El rostro de la cultura y la ciencia se descubre gracias al ingenio de sus colaboradores. De hecho me encontré la sepultura de Achilito, el hijo de Achille Bazin, que muere llegando a París. Y entonces eso surge a jalar otra hebra de otra historia. No dejes de ver esta edición televisiva de Revista de la Universidad de México, sábado, 20.30 horas.